Saludos El partano que tiene muy buenas características de ser, se me parece al delantero que tenemos en la selección, Michael Estrada Tiene un volante mixto como John, que juega muy bien, que es un jugador completo Acá tenemos hasta para los clubes barriales, para que quieran saltar al amateur y del amateur a lo profesional Una competencia de alto rendimiento como esta, hace que nuestro fútbol ecuatoriano hoy en día esté creciendo No solamente son jugadores Bien señores, ahí está el trofeo para el campeón de la Amateur League Copa El Manaba Express Trofeo hermoso, acá en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil Y el cuadro de Espartanos, el mayor de los éxitos chicos Llegó el momento Se toman la foto, calientan Andrés, si lo escucho bien Muy bien, bueno, esperense un momentito ya porque ya estamos averiguando Se los digo que esta final de UCSG Televisión Arranca, sí señor Ya se juega Prefiere no tocarla Sigue en aula, largo, largo para Villamar Hay falta de En el piso, Darío Mesa Consecuencias de no tener una buena entrada en calor De no activarse Correspondientemente Sufren contracturas, calambres Se queja y se no va a poder Parece que termina desgarrándose El jugador, aparentemente, ya lo vamos a confirmar Pero no va a poder seguir el número 6 La baja por el cuadro de Y otra larga para Arranca Ya parece bien, esa Le cometen falta, apaga el incendio Apague, apague, apague Villamar levante el centro a la olla El cabezazo, no pasa nada Los terminan bañando a todos, ya parece El juego no lo podemos disfrutar Ya que es un partido muy pausado Muchas faltas, inclusive Inclusive no aprovechan las tácticas Las parejitas Va el centro a la olla, cuidado El portero antes, el cabezazo Directo al arco ¿Por qué no? Listo el portero Valdez Cerca para Ralex El centro que va Nadie de primera Antes, cuidado No hay mano Dix el árbitro Que sigue el juego El cabezazo Infracción Antes Señoras y señores Señoras y señores No hay nada A ver, acá la vemos Cuerpo en la cara En ataque Compudaz puede marcar Enlace el centro Que va de primera Cuidado antes La gente de Compudaz Cortito Juega rápido Maestro Llega la primera Llega la primera Llega la primera Dice que no al momento Se incrementan acá Antes el pase Para Rangel 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 La primera Llega la primera Llega la primera Llega la primera Llega la primera En la línea En la línea señores En la línea señores La pelota no ingresó En su totalidad Señoras y señores Se acaba de salvar El cuadro de Compudaz En la línea En la línea Señoras y señores Rangel 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 Y una oportunidad Brillante al momento Enlace de Bresuela Los dos jugadores Que se entienden de maravilla Son los que le hacen Tanto daño a Espartano Oh no, no Jurado Tranquilo Tranquilo con Lucio Ponce está Desde hace rato Desde hace rato Ya está Este sillón Sigue Murillo Individual Murillo ¿Por qué no Murillo? Murillo, Murillo, Murillo El centro Atrás Llega la primera Arranque el gol 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 A la eternidad Espartano Hizo daño Por banda izquierda Hizo Ese centro Atrás De la muerte Y ahí estuvo En el momento indicado El goleador El número 9 No se le vaya de las manos Esperemos que Que no Ocacione Un problema Mira esa jugada Que pasó ahorita No, 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 no Roca Clarísima 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 No, muchachos Atención El centro Que va a tenca Valdeza Anímese Lucio Lucio Cobre Cobre en esta oportunidad Ori Ori La ala Oye El centro El cabezazo Gol Mira, 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 mira Llegó, mira, llegó el salvador Llegó el salvador Mira, 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 gol Gol Grite la familia de la familia de la familia, exploten de emoción Porque llega como hombre no programado, se duerme la defensa espartana Y hay un hombre que dice presente Aquí estoy todavía, hay que luchar todavía, hay que entregar Todo por el todo Llega Mina para empujarla Se le tienen todas las ideas El centro que va nomás Veremos el cabezazo Jorman, cuidado Jorman Ahí está Perlaza directo al arco Ante Sura Ahora escuela, va Ahora escuela, cortito Vamos a ver nuevamente con su compañero Compudaz que quiere la segunda El centro que va para Mina Caicito Señoras y señores Se está salvando el cuadro Esparta no le hay falta Me parece que se va Uy, uy, uy Por acá también Roja, roja para el 30 El cuadro Compudaz Equipo con pocos Va Rangel Solo Rangel Llega Rangel Llega Rangel Llega Rangel Llega Rangel Gol, 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 gol Gol Solo Rangel Solo Rangel Solo Rangel Se lo dije Se lo dije Se lo dije Señores Raquel, Raquel, Raquel Gol Espartano Que exploten en sus corazones Espartano Señoras y señores El trabajo duro Por el sacrificio Hablábamos de la mística De este equipo Al momento son los campeones Al momento son los campeones Ahora Escuela Con una pequeña falta Caicito también Que se suma ahí Otra golpe señores Y esto se finaliza El cintro Que va por parte de Recuelas Salta el portero Valdez Cabezazo ¿Por qué no? Cuidado La última ¿Por qué no? Espartano Vamos Espartanos Una última Espartanos Atentos Señoras y señores 35 minutos Se trata de Espartanos 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 Campeón del fútbol El equipo jugó para él Los demás muchachos Se enfocaron En traer el título a casa Bueno Ahí lo dejo Señoras y señores Ahí está el premio Justamente Goleador de la categoría Ahí lo tenemos Y vamos a tener unas palabras Con él Ahí lo estamos observando A Fred Que le está entregando El premio Justamente de este torneo Amateur De lo que es el torneo Así es 12 goles Para Olmedo De Estrella 22 Ahí está Entonces Lo vamos a Justamente A tener unas palabras De él El tanque Olmedo Para Roncoso Para Minuexa Pino Argote Perlaza Brescuila Caicido Curado Jormann Mina Que a lo lejos Que a lo lejos Lo tenemos El Jormann Mina Solitario A Jormann Mina En la bambona central ¡Viva Compudaz! ¡Viva! ¡Arrancho Compudaz! ¡Arrancho Compudaz! ¡Vale, vale, vale, muchachos! ¡Vale! 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 Acá en la cancha La Universidad Católica De Santiago De Guayaquil ¡Se viene la entrega Por parte del señor Fred Molina ¡Al campeón! ¡Se viene! ¡A ese viene! ¡A ese viene! ¡A ese viene el campeón! ¡Vamos Espartanos! ¡Campeón Espartanos! ¡Campeón, campeón, campeón, campeón! ¡Campeón, campeón, 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 campeón! ¡A ese viene el campeón, 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 campeón! ¡Y el canal del fútbol celebre! ¡Vamos! ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Ahí están los campeones! ¡Ahí están los campeones, señor Mosquera! ¡Sí, señor! ¡Una nueva final acá! Y como siempre A todo el equipo Que hace posible esta transmisión deportiva A los camarógrafos El señor Gaona Carlitos Rebalino El señor Michael Arámbulo Al señor José Luis Traza A Jan Capichardi